Pues tenemos, hoy tenemos un programa muy especial porque nos acompañan los integrantes de la obra de teatro Guardianes de la Literatura, una producción del grupo artístico El Bucle en colaboración con el teatro La Mama y están con nosotros Jason Javier Pianda Rodríguez, licenciado en español y lenguas extranjeras con énfasis en inglés y francés de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, es actor, dramaturgo, profesor y director de la obra teatral Guardianes de la Literatura, Jason, muy buenas tardes, bienvenido a su código urbano Hola, muy buenas tardes y buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación, de verdad que estamos, mejor dicho, con toda la emoción del mundo y esta invitación pues nos llena más como de esa emoción y esa alegría porque estamos de estreno Tremenda voz, voz de director de una obra de teatro, chévere Oiga, Jason, ¿cómo le decimos? ¿Señor director o actor o Jason? No, perrito, dígame perrito que yo soy de bosa, yo sí soy de bosa Chévere Pues Jason, bienvenido a su código urbano Gracias, muchas gracias por la invitación También está con nosotros en nuestra cabina código urbano Angie Huertas Ella es licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia Es actriz, es docente y además es investigadora y también hace parte del elenco de la obra teatral Guardiares de la Literatura Angie, muy buenas tardes y bienvenida a su código urbano Buenas tardes, Julián, buenas tardes a todos y a todas Muchísimas gracias por la invitación Realmente que nos emociona mucho estar acá El recibimiento es increíble Y pues nada, estamos dispuestos a responder todas las preguntas que tengan Y a invitar a la gente, obviamente, a nuestras funciones Tremenda voz de actriz de teatro, ella es Tremenda voz Y también está acá en la cabina de código urbano Wolfan Wolfan Ferney Díaz Licenciado en Pedagogía y es el director administrativo Y también hace parte del elenco de la obra teatral Guardianes de la Literatura Wolfan Hola Guten Morgen, willkommen a código urbano Hola para todos Gracias Hola para todos, gracias por la invitación Y pues, darla con toda en este estreno Obviamente la pregunta obligatoria Wolfan es ¿De dónde viene ese nombre tan alemán? Mi papá dice que de un científico Pues que leyó en algún momento y le gustó el nombre Wolfan, que le dicen la gente cuando lo conoce a usted Dice, uy, yo me lo imaginaba más alto y más blanco y eso, ¿no? Hay personas que se les dificulta pronunciarlo ¿Cómo se pronuncia? Wolfan, pero a veces dicen Wolfan, Wolf, Wolf Wolf, el diminutivo de Wolfan ¿Sabes una cosita? Por el cantante reggaetón Wolfan Wolfan, sí Parce, vamos a tener a Wolfan, ¿qué es esto? Wolfan en código urbano Pues Wolfan, también bienvenido a su código urbano Y a su programa de la emisora, óyeme Chévere Bien Pues empecemos por el comienzo Jason, ¿qué lo motivó o qué lo inspiró Para ser guardianes de la literatura? Bueno, hay varias cosas, yo creo que la primera es pues todo el tema, todo el ambiente que se está moviendo ahorita y que el multiverso, los héroes, toda esta dinámica Marvel de la que estaban hablando ahorita, que yo estaba ahí como, ay sí, sí, soy, sí, soy fan de esta vuelta también, entonces digamos que eso me llama mucho Y en un punto, como profesor, pues hace muchos años yo dije, bueno, qué bacano poner a los pelados a leer los libros sin leer los libros Porque el problema que uno tiene es que cuando uno está en sexto, séptimo, lo mandan a leer el Quijote de la Mancha, toda la primera parte y pues eso es una atrofia cerebral para cualquier ser humano Atrofia Sí, yo que soy profesor en ese momento, para mí eso fue una pesadilla, fue un martirio, uno no se enamora de la literatura así Entonces, pues dentro de la carrera y todo lo que hacía, pues yo en algún momento tenía un boceto donde decía, chévere jugar a que yo pueda presentar libros, a que yo pueda llevar los clásicos de la literatura Pero que sea el suficiente contenido para que la gente diga, ay, vea que en esta obra vi este libro o en esta película vi este libro, como que quiero leerlo, sí Que es porque finalmente la literatura es un goce, si uno no se goza la literatura, pues eso se vuelve una carga Una carga y es lo que pasa en los colegios, entonces no, para mañana se van a leer La Celestina, eso es una obra hartísima La María La María, eso es un suicidio, eso sí, mejor póngalo a uno en una cantera, yo creo que le va a uno mejor Entonces, yo empecé a jugar con esos bocetos y este año se dio como la oportunidad Yo dije, bueno, bueno, bacano y pues venía muy alimentado de todas estas cosas, todo este mundo nerd que ahora le llaman geek para sopesar un poco el cambio cultural Entonces yo siempre he sido muy adicto a los juegos y demás, soy fan de muchas cosas que tienen que ver con eso Pues es la oportunidad que tengo, tengo el grupo, tengo el elenco, tengo la gente, vamos a hacer una cosa grande y que conserve dos cosas La diversión y la literatura sin perder ninguna Y ahí está Guardianes de la Literatura Guardianes de la Literatura en Código Urbano Ay, qué voz, bien Oiga, Jason, ¿cómo fue el proceso de ensayo y preparación de los personajes? Llevamos un año en esto Un año Un año Ha pasado de todo, esto ha sido un calvario De verdad, ha pasado de todo y hemos tenido actores y actrices que se van, cosas que suceden El típico drama, casa estudio, todo lo que tiene que suceder Es una obra infantil, tenemos que sentarnos y hacer un taller de títeres Porque muy pocos de aquí sabíamos de títeres Entonces es un elenco enorme Y dijimos, pues no hay plata, toca hacer los títeres Tenemos que hacerlo nosotros mismos Entonces fueron meses de taller, de construcción Y luego el ensayo, el ensamble, ponernos todos de acuerdo en los horarios específicos Saber que es una comedia para toda la familia Pero que pues tiene unos muñecos, unos morraquitos que son para los niños Morraquitos Y vengo con un equipo que todos veníamos como de comedias para adultos Veníamos de otras cosas Y fue una cosa bárbara Pero no, ya llegamos, tuvimos más o menos, no, ocho meses de taller de títeres Al parque íbamos ocho meses de trabajo de cuerpo, voz Porque pues es una creación de personajes precisamente sentada en universos diferentes Entonces no podían haber personajes con nuestras voces No podía haber el manejo de los títeres Requirió también unos meses largos de aprender a liberar el cuerpo para poderles dar vida Entonces ha sido un año que culminaba con toda una historia larga para contar Y retadora Bastante, bastante, pero ahí vemos, al final hay sus resultados Claro que sí Imagínese Muy bacana Muy chévere Oiga, Cami, le tengo una pregunta corchadora A ver, a ver, la última del año Ah, sí, ah, bueno, la última del año Mire, de nuestros tres invitados, Angie, Jason y Walfan aquí en Código Urbano ¿Usted cuál cree que es el personaje que interpreta Pedro Rodríguez? Es el personaje principal del de la obra Pero más contexto ¿Qué hace Pedro? Pedro Rodríguez organiza los últimos libros de su biblioteca comunitaria Hasta que el tiempo y espacio se rompe y se abre una puerta a otra dimensión Y Pedro empieza una valiente campaña junto a los guardianes de la literatura Místicos seres que luchan desde hace siglos para custodiar las historias Pues, muy bien, pues es relativo porque lo que él dijo fue hacer un estudio de personaje, de marioneta, de todo Pero, pero, pero para mí el director ¿El director hace el papel de Pedro? Las gafitas la dan Sí, última palabra Última palabra, sí Apostamos 50 palos Vamos, vamos ¿Sí? ¿Sí? Listo ¿Usted, Dani, quién cree que de nuestros tres invitados hace el papel de Pedro Rodríguez? ¿Cómo es que es el nombre? El director, Jason Jason, sí ¿Por qué? No sé, pienso Pero una mística Sí Tiene la idea de ser Pedro Rodríguez el personaje ¿Sí? Sí, sí, sí Y Nico, ¿usted cuál cree que de los tres personajes interpreta Pedro Rodríguez? Pucha, está difícil, la verdad, pues Sí, creo que Jason, la verdad ¿Sí? ¿Los tres van con Jason? Sí Ah, pues todos me deben 50 palos Ah, no Yo no aposté A mí no me engancharé el pato Pues el personaje Pedro Rodríguez es interpretado por Angie Huertas Angie, ¿cómo así? ¿Y por qué usted va a interpretar a este personaje tan importante como Pedro Rodríguez? Bueno, todo es posible, todo es posible Todo es posible Cuando yo inicié en el proyecto y leí la obra Creo que todos los personajes eran muy interesantes Y curiosamente a mí Pedro dije como Uy, qué personaje tan chévere Pero no me llamó en ese momento la atención Decir como Venga Jason, yo puedo hacer casting para Pedro Pero hicimos una sesión de trabajo como casting, improvisación Y ese día pasó algo muy bello Y es que todos pasamos a hacer improvisaciones de todos los personajes Para mirar como qué perfil Y pues cuando yo improvisé a Pedro me gustó mucho Y todos dijeron No Angie Me gustó mucho la propuesta de Angie Y yo Oiga, sí Y yo no lo había contemplado para nada O sea, no me lo imaginaba Y pues me dijeron como Bueno, te asumes a ser a Pedro Y yo dije Sí, claro Pues para eso estamos, ¿no? Soy actriz por eso Y pues sí ha sido un reto grande Como de jugar con el cuerpo De darle vida a este personaje Que tiene tantos matices Porque pues es como Un señor que también es medio campesino Es medio también Ya está viejito Le han pasado cosas Es como chocho, canzón Pero también es amoroso Sí, como que tiene un montón de cosas Que ha sido muy divertido Yo la verdad Cada ensayo y cada Que ensayamos la obra O estamos haciendo algo Me divierto mucho, mucho Haciendo Pedro Y ha sido un aprendizaje grandísimo Pero sobre todo muy bello, ¿no? Muy bello porque, claro Es como Pues de construir todo lo que uno es como persona Y es lo que uno hace cada vez que actúa Entonces, pues ese ha sido mi trabajo Como de construir Que soy como Angie en la vida cotidiana Y en escena es otra cosa completamente distinta O eso espero Ese ha sido como el trabajo de este año Y ha sido increíble Yo pues como Pedro lo interpreto a nivel de actuación Pedro no es un personaje títere Hay algunos personajes que no son títeres en la obra Sino son actores interpretándolos Y otros son títeres Entonces como que hay una juxtaposición de personajes Y pues es lindo porque pues yo he estado como en todo el proceso De también los títeres Pero digamos yo no manejo títeres Entonces eso me ha dado a mí la posibilidad De poder explorar como con el cuerpo Con la voz A Pedro Oiga, tremendo, Aniko La verdad, sí Juli Es que Dani Sí Es que es increíble Es lo que hacen los actores Sí, ¿no? Y que es preparación, la verdad Ella dice Una preparación bien complicada De un año Impresionante Oiga, Angie ¿Qué mensaje o qué reflexiones quiere transmitir Pedro Con esta obra tan bonita? Pues es que es muy lindo Porque Pedro es un señor que tiene su biblioteca Por algo que le pasó en su vida Pero hasta ese momento no ha sido tan amante a los libros De hecho no lee tanto Sí, como que lo quiere hacer como por un reflejo que tiene de su pasado Y toda esta aventura, esta fantasía en la que se mete Para ir por todos los libros de la literatura es aprender Y él al final lo dice Y es como que ya vivió muchos libros Y comienza a hablar de referentes de libros Entonces creo que la reflexión es que cualquier persona En cualquier etapa Porque a veces también creemos que por una edad que tenemos O por ciertas cosas que hemos vivido Como un contexto No podemos lograr aprender a través de por ejemplo La literatura, el arte, la música O sea, yo creo que cualquier aprendizaje Uno lo puede hacer en cualquier momento de la vida Y creo que Pedro es ese reflejo Es como ese señor que se mete en ese mundo fantástico Y cuando sale dice como aprendí a leer Me sé un montón de libros De la literatura clásica Y cualquiera lo puede hacer Bonito eso Oiga, Wolfan ¿Usted qué lo enamoró O qué lo inspiró a meterse en esta obra de teatro tan bonita? A mí me enamoró, digamos, la sensación de ver títeres Y también, digamos, el fuego con la iluminación Que también es un lenguaje importante en el teatro Digamos, las sombras, las texturas Que da, digamos, estos muñecones Y también, digamos, las texturas con, digamos Los colores de los personajes Las emociones y sensaciones que se transmiten A través de la iluminación y de los personajes Es que hacer títeres, Nico Eso es un arte y una ciencia Totalmente, ¿no? Y, digamos, darle como una voz en específico a ellos Es complicado Porque uno tiene que encontrarle como ese tonito O grave, agudo ¡Hola, Nico! Exacto Entonces, es algo mágico, la verdad No suelo hacerlo, sino manejarlos Uy, sí Tiene su dificultad Sí, las dos cosas Y poder transmitir Las sensaciones y los sentimientos Totalmente Me hizo acordar, Nico, la vez que estuvimos acá en Código Urbano A los integrantes del noticiero Kikiriki, el magazine Qué chévere ¿Veas por eso? Y nos hablaron de todo ese trabajo De cámaras, de luces Precisamente como lo dice Wolfgang Eso también es El trabajo de producción Uf Producción y postproducción Una delicia Señor eso Sí, señor Sí Oiga, Jason ¿A usted qué lo inspiró en convertirse en el director de teatro de esta obra de teatro tan bonita? La necesidad No, mentira No, el querer hacer teatro para toda la gente Creo que ese es uno de los objetivos que tiene este grupo No soy muy amigo de ese arte que está como dividido entre la gente Donde hay como un cierto pseudo intelectualismo para llamar a algo arte Sí Yo siempre he sido Me considero así De pronto está mal, no lo sé Pero yo creo que es Que el arte debe ser capaz De traer a la persona que no ha leído un libro Que no ha visto su primera obra Que no ha estado en su primer concierto de música clásica Escuchando la sinfonía Ta, 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 ta Que el arte debe ser capaz de acercarlos a todos ¿Sí? Y no llevarlos a ese punto de entender el arte mismo De golpe o a las malas Sino decir, mira, esto es teatro Y en el fondo ese teatro que aparentemente parece sencillo, banal Hay un contenido pedagógico, didáctico enorme Entonces, Guardianes de la Literatura Es eso, es una recocha con un fondo Donde la gente va a salir y va a decir Ah, o sea, eso es el Quijote de la Mancha Eso es la Odisea Eso es Cien Años de Soledad Vea pues, no sabías Que como yo nunca he leído Así como el personaje de Pedro ¿Sí? Lo mismo tenemos otras obras, comedias y demás Donde es eso Parece que fuera algo sencillo, banal Pero la gente puede irse diciendo Haz que yo vi una obra y pasó esto ¿Sí? Y las conclusiones que sacan Son las que deberían sumarse A esa interpretación del arte Y que la gente no diga Pues yo para qué voy a ir allá Si yo nunca he conocido una obra de teatro Yo nunca he leído un libro Eso es como lo que juego He jugado por años como director Hacemos esa lucha Y a propósito Más allá de la obra de teatro Jason ¿Qué hacen ustedes con el grupo artístico El Buclé? El Buclé Que no hacemos ¿Qué hacemos? Eso vendemos aguacates Hacemos rifas Así que bueno Los micrófonos acá en la bolsa No, nosotros Nosotros somos docentes todos Somos profesionales en educación Entonces Enfocamos todo lo que hacemos Aparte de nuestras obras Tenemos todo un bloque de talleres Un trabajo de talleres Porque es un grupo multidisciplinar Entonces aquí hay de diseño tecnológico Aquí hay de lenguas Aquí hay de educación artística Hay de educación especial Y eso nos ha permitido hacer una cantidad de talleres y ejercicios Que abarcan muchas cosas Entonces el tema del taller de títeres Es una cosa que en el diseño tecnológico Que viene de las artes plásticas Tenemos un taller para teatro Para discapacidad visual Tenemos un taller de poesía y braille Tenemos un taller de lengua, de señas y poesía Entonces estamos jugando Ya desde hace muchos años Con esa articulación de saberes Para que logremos como tener un grupo Que se destaque por eso Porque recoge un montón de gente Que ama el teatro Que ama las artes Que tiene la vida dividida Y es capaz de tomar su profesión Y sumarla Y hacer un grupo diferente Y hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora con eso Eso está muy chévere, muy chévere Nico Porque además estamos hoy de primicia Totalmente ¿Sabe por qué? A ver Porque hoy precisamente Hoy jueves 16 de noviembre Se estrena esta obra Guardianes de la literatura En el Teatro de la Mama Aquí en Bogotá Oiga ese teatro ¿Dónde queda? La verdad es que no O sea ¿Queda que acercas y malo estoy? ¿Es cerquita? No ¿Por la Macarena? ¿O por Chapinero? Por Chapinero Ajá Sabía que lo había escuchado Más o menos O sea Arriba de Lourdes Ah ya sé por dónde ¿Por la Conrad? Sí Ya entonces ya más o menos referencia el lugar Sí, sí, sí Porque digamos O sea De pronto que lo haya visto He pasado, sí Pero que lo reconozca Me diga No, el Teatro de la Mama Ni idea Ahí en la calle 63 Número 960 Cerca de la Iglesia de Lourdes Sí, sí Ya sé Sí, total Y ahí cerquita Ahí Jason todavía sigue la panadería Pan y Canela Ahí está en la esquina Ese es el almorzadero de nosotros ¿En serio? Pan y Canela, sí Muy buena Uno puede tomar una foto con ellos Si nos comen un tamal Sí, ahí en la Mama ¿Qué tal las alzonas ya? Ah, es rico, es rico Sí, es rico ¿Qué es? ¿Cómo que le han subido el precio? No, es muy rico Pues a todos les sube el precio ahorita Entonces No nos preocupamos de nada Aunque si les veníamos con una primicia también Yo ya me tomé el programa así de golpe Ya de ahora soy yo el que da primicias Qué pena con ustedes Dictadura que la llaman nomás Sí No, pues sucede, pasa y acontece Que el día de ayer tuvimos un accidente logístico en la Mama Y están arreglando la planta superior La parte del techo, están rezanando Dejaron una construcción y el resane se cayó Entonces medio techo, pues en la madrugada afortunadamente se fue a piso Entonces en este momento pues está clausurado el teatro Están tratando de hacer las reparaciones Pero el estudio que se dio hoy es que no se va a poder desarrollar Entre lo que queda esta semana la reparación para garantizar que esté a disposición del público Porque puede ser peligroso Entonces necesitan estudios y demás Entonces tenemos una modificación en las fechas Julián, entonces no es estreno hoy oficial Sino es esperar la confirmación para que se pueda habitar nuevamente el teatro Primicia Juli Igual Igual entre las primicias Pues claro, uno como grupo artístico quiere buscar la manera de estrenar la obra Entonces ya tenemos fechas, ya tenemos espacio nuevo No será esta semana, pero será la próxima semana Justo acá en el centro de Bogotá Aquí hay un centro comercial en la 19 con cuarta que se llama Los Ángeles Y ahí hay varios teatros, como cuatro teatros Entonces el 24 vamos a estar en la sala Dantesco Que queda, es en el local, bueno, la dirección es calle 19, número 471 en Bogotá Centro Comercial Los Ángeles Y el 25 estamos en el Galponcito de Umbral Es en el mismo centro comercial, en el mismo edificio Solo que en un lado está Dantesco Y en el otro lado está el Galponcito de Umbral Para confirmar ese centro comercial es el Esquinero, ¿cierto? No, el Esquinero es el de la Quinta Ajá Al frente de Punto Buca, al lado de Vía Libre Ya sé dónde es, ya, ya, ya O sea, famoso y conocido por irse a tatuar y perforar allá Cuando salíamos dos parchados de la universidad Exactamente Uy, sí, señor Jesús No, sí, ya me acordé porque ya hace tiempo Pues allá nos hicieron el favor a los del grupo acá de Casa Republicana En ese entonces nos prestaron el espacio como para el tema de ensayo y eso Pero eso fue como una vez, dos veces nada más Pero entonces sí, ya recordé Sí, centro comercial Un pocancito y uno también parchado Bien melo Chévere, chévere Oiga, Angie, estas cosas que pasan en los teatros Eso es como cuando le dicen a uno, rómpate una pierna Eso también tiene el mismo efecto de suerte Algo así, pues no, yo siento que uno debe afrontar como En un país como Colombia el arte es muy difícil y se da desde unos lugares como de sobrevivir en estos campos de lo artístico Entonces ya uno aprende como, bueno, no se hizo esto, busquemos soluciones Vamos a mirar qué otras formas hay que hacer Pero que se hace, se hace O sea, estrenamos porque estrenamos Porque además ha sido un trabajo muy arduo Y pues no, que amamos la obra O sea, yo le tengo mucho cariño Y creo que eso no nace hasta que nos enfrente a un público Hasta que la gente lo vea Hasta que interactuemos Pues como pasa en el arte en general Y pues creo que hace parte del quehacer Ya estamos acostumbrados Creo que cuando uno ya está en este campo se acostumbra a ese tipo de cosas De percance se pueden decir Y no, creo que el rompete una pierda o mucha mierda Es para el día de la función Que se llene la sala Que la gente lo disfrute Que mejor dicho Sea un compartir y un encuentro vivo Increíble Ah bueno, entonces rompase una pierna Ah bueno, gracias Mientras no se rompa el techo, buenísimo Literalmente hablando Todo menos el techo otra vez, por favor Dios santo Oiga Wolfan, ¿qué lo motivó a usted ser actor de teatro? Es un camino Yo creo que es una forma de caminar Para mí es una forma de caminar Y poder ver y expresar y vivir de otra forma Y poder contar una historia A través de otros puntos de vista No solo con la palabra Sino a veces también con el cuerpo Y en este caso digamos con los títeres Que también se hace una extensión de su cuerpo Y se le da vida a un objeto Es como eso ¿Y qué le dijeron a usted Jason? Bueno, usted dijo Quiero estudiar estas artes Y no quiero una carrera seria No, el problema no es haberlo dicho Sino, bueno, yo Ahorita que los he escuchado hablando de Bosa Trabajó con eso Perdón Con eso Con eso Era sin ofender Era con fines graciosos No, no, no Yo lo sé Yo tengo familia Yo lo sé Yo lo sé Igual, igual Ya los fiché aquí Todo el mundo pasó por Bosa Pasan para el barrio y allá Ya, pero Ah, ustedes son los que se volaron Bosa de creo Bosa de talallas Usted fue el que dijo que lleve solo tenedor Porque cuchillo ya le dan Claro Ah, bueno Ajá Y sí No, mentira No Bueno Hablando un poco de ese contexto En el que uno vive Que es un contexto Que uno sabe Que decir artista Eso es Sí Echarse la soga al cuello En ese contexto Yo lo pensé Porque desde muy pequeño Tenía como ese amor por el arte Y no lo hice En realidad Decidí estudiar lenguas Pues porque el inglés Da plata Dicen, ¿no? Siempre es el cuento del inglés Y bueno Pasaron muchos años Yo pude estudiar lenguas Pero es que esa Cuando uno lo agarra Eso es un vicio Eso es una heroína Eso es una especie de De cosa rara Que uno siempre dice Uy, yo es que yo quiero ser artista Yo he crecido con esto Toda la carrera me la pasé Fue metido en contextos como este Por ejemplo De la radio La cuentería Aquí vine a contar cuentos Varias veces A la U Estuve también En muchas cosas Que lo que hicieron Fue alimentarme más eso Entonces yo la carrera La dividía Entre por la mañana clase Tad de clase Cualquier espacio O mío era hacer teatro Escribir obras Todo lo resolvía En la universidad Como las carreras de lengua Literatura Yo todo lo resolvía A punta de teatro A punta de cine A punta de videos Hasta que en un momento Me cruzo acá con el doctor Y digo Pues hagamos un grupo ¿Sí o no? Hagamos un grupo Y sí, hagámoslo Y el problema con eso Es cuando Pues yo le digo a mi mamá Yo creo que ella ya Se había dado cuenta Así ya me vio así como raro Me dijo Usted no se entiende Entonces yo dije No, es que yo soy artista De corazón Y hasta la fecha No le ha visto problema Si me ha visto aguantar Las duras y las maduras Entonces ella Es como pesada Es como lástima Es que a ustedes les gusta Dijo un día Es que a ustedes les gusta Es matarse solos Son artistas Ustedes Son masoquistas Pero cuando ya están las obras Ella se llena mucho de orgullo O sea, ella dice ¿Quién se iba a imaginar Que estos muchachos Hacen semejantes cosas Y son capaces de tanto Y ahí es cuando viene la felicidad La boletería no llega tanto Pero la felicidad llega Y sí Ahí vamos Entonces va uno escalando Y va haciendo cositas Y así fue la decisión Afortunadamente Perseverancia Perseverancia Constancia además Que se cae el techo Y toca seguir buscando Sí Sí, es así Y como se cae Hay que levantarse Exacto Buen mensaje Y es que Camila No hay nada más bonito Que escuchar al corazón Es demasiado cierto Julián Porque cuando uno Elige algo que le gusta Que le apasiona Pues es muy cliché Y todo Pero a la final Uno no lo ve como trabajo Y no es O sea, no hay nada mejor Que disfrutarlo Y ver los resultados Es muy gratificante Que sí En cierto punto del teatro Pues al menos En Latinoamérica No es tan bien remunerado Tristemente Pero Pues es la satisfacción O sea La final es eso Y que no es la única entrada Que tienen Obviamente Porque hay que comer Sí Hay responsabilidades Pero Total Pero es algo que Que te llena Y que disfrutas O sea Muy a nivel personal Para mí Eso es como El ejercicio Bueno En algún momento Porras Que sube en el equipo De acá De la U Es lo que le apasiona A cada uno Y lo que lo hace sentir bien Y lo que lo libera Sí Esas cositas bonitas Que lo hacen a uno vivir Despertarse por las mañanas Por esto vale la pena Sí Oiga Yo quiero preguntarle a Angie ¿Usted cómo maneja El nerviosismo O la ansiedad Antes de una función? Pues No Creo que eso ya es Años de trabajo Creo Tomándome un shot Sí No mentiras No Esa es la clásica No 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 Realmente A mí me pasa algo Muy muy loco Y es que siempre Voy a salir a escena Y me da unas ganas De ir al baño De hacer chichí Tengo ganas de ir Y no sé qué Pero entro a escena Y se me pasa Y puedo durar Hasta el otro día Sin entrar a un baño O sea ya después Se me olvidó Yo concuerdo con ella La verdad A mí sí me ha pasado también Sí Da unas ganas De orinar Increíble Pero ya uno está En el escenario O en una peana De presentaciones Como Ah ¿Qué qué? ¿Que tenía ganas de qué? Sí Sí Ha pasado Sí Por ejemplo a mí Digamos Temas de partidos De fútbol Así Cuando estaba pequeño Claro Uno decía Fue pucha Pero porque tengo ganas De orinar Sí Dios mío Pero oigamos Ahoritica En tema de concursos Concursos de baile Y uno dice Ya casi vamos a pasar Fue pucha Miedo Tengo ganas De ir al baño ¿Dónde está el baño? Dios mío No No y sí Y yo creo que Eso también es como Una sensación Que a uno le gusta ¿No? Como esa Esa ansiedad Y esos nervios Se vuelve un poco Satisfactorio Porque realmente Yo digo El día que yo vaya A salir escena Y no se me mueva Una fibra De mi cuerpo Realmente Apague y vámonos O sea Me voy a hacer Otra cosa en la vida Entonces Claro Es Esa Esa Es Es Erizar de la piel Esos nervios Ese prepararse Antes de En secura Es una mil Sí Pero Pero es Delicioso O sea Uno termina Una función Agotado Agotadísimo Uno en serio Quiere como Acostarse a dormir Y ya Porque Creo que Toda su energía Mente Cuerpo Espíritu Está ahí En ese momento Y también es como Una extracción Lo que dice Jason es muy cierto Y es que esto es como Una droga Entonces uno le va Cogiendo mucho Mucho Placer a eso A esa sensación Es como Estoy en otro mundo Ya no es mi vida Casi se le blanquean los ojos Nico cuando dijo la palabra Qué placer Hacer radio Totalmente Sí No pero Juli Tal cual O sea Yo no venía acá Desde marzo Y tal cual Tú lo hiciste Esos nervios Se me va a enredar la lengua Se cura Son a mil O sea Es literal Apague y vámonos Y uno no siente nada Cuando hace lo que ama Y lo que disfruta Es cierto Totalmente Y es que además Cami son unos duros Porque una cosa es actuar En cine y televisión Y otra cosa es en vivo Y en directo Y qué pasa ahí Angie Cuando se les olvida Los libretos y esas cosas Salvar Principio de aceptación Y de improvisación Que es muy importante En el teatro Es como Agilidad mental al 100 ¿Qué hago? Improviso algo Que haga que continúe la escena Lo más importante Es que el público No se dé cuenta del error Total Si a alguien se le olvidó algo Pues me meto yo Y lo resuelvo De alguna manera Para que la otra persona Sienta mi apoyo Es un trabajo en grupo Es algo muy grupal Porque no es individual O sea Yo no puedo dejar morir al otro Porque si dejo morir al otro Es dejar morir la obra completa ¿No? Entonces es como Yo salvo a esta persona Y ya La obra continúa Y a mí me ha pasado Un montón de veces Que la gente sale como Ay se les había olvidado ahí Yo no me di cuenta Y yo Porque lo supimos resolver Muy duros Muy tesos Es increíble Oiga Me hizo acordar Que hace poco Tuvimos acá En nuestra cabina A Carlos Cajú Actor de Pedrito Escamoso Y le preguntaba A nuestros oyentes Que los actores Cómo hacen para diferenciar Un beso actuado A un beso real Usted Angie Cómo hace para diferenciar Un beso actuado A un beso real Pues Realmente La diferencia Está en el sentimiento Pues sí Como para mí Un beso real Es Es pues un beso Que doy Con 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 mis Sentimientos Con mi Con mi deseo De querer dar el beso Y un beso actuado Es lo mismo Pero pues sin sentir nada Por la persona Real O sea Para mí Es así Como No tengo lío Con eso Es como Pues es normal Desde la carrera Del actor La verdad Lo veo muy tranquilo Pero sí Mucha gente Es como Cómo son capaces De besarse Con otra persona Normal Es un beso Una No Como una frase Muy famosa Como un vasito de agua No se le nega nadie Pues sí Pero en el tema De la actuación Claro está Todo por la profesión Sí Claramente Chévere Oiga Jason ¿Qué consejos le daría A alguien que quiere Seguir sus pasos Y también ser director De teatro Y también un actor? No No Que sea serio Que sea seria Que estoy en ingeniería Haga plata Y monte un teatro No No Es que eso es inevitable Cuando llegan las ganas De meterse al arte De hacer todo esto Pues que se busque Unos muy buenos contactos Para que vaya abriendo camino Sí Porque cuando uno Lo que decíamos Hablamos de unos contextos Que Que nos rodean Y primero Hay que hacer todo el trabajo teórico Hay que dedicarse O sea Esto sí Mal o bien Porque uno puede tener Los que contactos ¿Cierto? Pero si uno no ha trabajado Su cuerpo Su voz Si no ha Su creatividad Si no explora Pues cuando le den la oportunidad A esos mega contactos Pues ahí no hay nada Entonces lo primero es Si se va a dedicar a esto Hágale con toda Y no piense En lo que le van a decir Porque le van a decir Que esto No sirve ¿Sí? Y se va a meter unos golpes Va a recibir humillaciones Va a recibir de todo O sea Eso va a pasar Eso es inevitable Y Y lo mejor que puede hacer uno Es desarrollar carácter Para seguir avanzando Porque el arte Que es algo que decía Uno de mis maestros El arte no acepta Pequeñas buenas historias O pequeñas grandes historias Entonces yo voy y digo Ah es que yo soy actor De tal y de tal lugar Y tal cosa Y así bueno Párese y haga esto Y ahí es donde uno Deja de haber sido El que venía enviado por tal O el que era amigo de tal O el que estudió 18 años ¿No? Ahí te vuelves Te vuelves simplemente Un recipiente Que va a ser llenado Con otro personaje Con otra forma Con otro man Con lo que te pongan A caracterizar Con un títer En una marioneta Entonces Definitivamente Uno no puede dejarse llevar Por eso que dicen Por eso que te va a cargar La gente Y más bien Lo que hay que hacer Es trabajar cuerpo Trabajar voz Educarse mucho Y estar listo Para recibir esas cosas Recibirlas de la mejor manera Siempre Y nunca dejarse ganar Como por el ego Que a veces también Nos jode a los artistas Y no nos deja ni siquiera Ni unirnos Ni trabajar Ni hacer Porque eso pasa mucho Igual que en todas las profesiones Pero yo creo que eso Hay que dejarlo siempre Recordando esa frase Siempre la tengo en la cabeza Tu pequeña gran historia No le sirve al arte Fuerte Nico Uy Directo al Cora Sí Directo Oiga Wolfman A propósito Antes que se nos acabe Esta entrevista tan bonita ¿Cuál es su actor O actriz de teatro Que a usted le encanta Y que le gustaría Trabajar con él O con ella? Actor de teatro Una actriz Nora Ayala Del teatro Del teatro La Candelaria ¿Por qué Nora Ayala? Por sus interpretaciones De los personajes Y su manejo de cuerpo Como digamos Puede hacer personajes Pequeños y grandes Digamos Desde la misma estatura O sea Su manejo de cuerpo Como se amplia Digamos Para poder No sé Ser una niña De 15 años Y una mujer De 60 años Entonces yo creo Que es un manejo De su cuerpo Y reconocerse Yo creo que uno también Tiene que reconocerse Para poder Prestarle el cuerpo A esos personajes Eso es magia Tremenda magia Bien Y antes de terminar Esta entrevista Tan tremenda Como siempre decimos El tiempo en rayos Muy corto Pero queremos Aprovechar estos segunditos Pues para hablar Con Pedro ¿Está aquí Pedro? Hágale mijo ¿Qué quiere preguntar? Ah Pedro Felicitaciones Por unirse Al grupo de Guardianes de la Literatura Estos vergajos Me trajeron acá Y sin yo Darme cuenta Ole ¿Me tienen comida O qué? Pues no sé Pues los invito A que vayan Y nos vean Guardianes de la Literatura La otra semana En el Centro Comercial Los Ángeles Eso dice el director ¿No? Genial Increíble Y pues nada Que es una historia Muy bonita Y espero allá No me vayan a esa Molestar Si no me vayan a Apoyar Porque entonces ¿Qué hacemos? Y necesitamos rescatar Los libros Porque se me llevaron Los libros Unos ahí aparecidos Que parecían como Takus Oiga Una cosa Y toda loca Entonces me toca Ir a rescatarlos ¿Quién va a ir conmigo? Vayan Vayan Vean esa obra Tan bella Que tenemos allá Oiga don Pedro Y es verdad Que rema La mala de la obra Esa sí de mala ¿O no? Ay Esa es una bruja loca Esa está loca Esa ni sabe Lo que quiere en la vida Ah Pues ahí está Nico ¿Qué nivel? Impresionante La verdad Increíble Pues Angie Invite a todos Los oyentes A esta hora Para que desde ya Se enamoren de guardianes De la literatura Y desde ya Comiencen a apartar silla Apartar cupo Para que no se pierdan Esta obra de teatro Tan bonita Bueno Sí Pues nada A todos Y a todas las personas Que nos están escuchando En este momento Les invitamos 24 y 25 De noviembre En el Centro Comercial Los Ángeles A vivir esta experiencia De guardianes De la literatura No se van a arrepentir Se van a divertir mucho Calle 19 Número 471 El galponcito Queda en el local 404 Y Dantezco No sé cuál es el local Exacto Pero cualquiera te dice Es como en el tercer piso Dantezco queda en el tercer piso Y Umbral queda en el cuarto piso Bien Nada Pues que disfruten mucho Compren sus entradas Por La página del grupo Grupo Artístico El bucle Y esperamos que vayan Que nos escriban Que nos sigan En redes sociales Pues nos pueden seguir Evidentemente Ahí también nos pueden Escribir Si de pronto Por la página Se les dificulta Nos pueden escribir Un mensajito Y apartamos también Las boletas Por medio de redes sociales Bien Señor director Jason Pienda Cuéntenos ¿A cómo es la boleta Y por qué tan caro? No Si es que eso estamos Es en promoción Señor No está muy barata la boleta Estamos de estreno Entonces queremos que esto se llene Niños Menores de 6 años No pagan Boletería Es entrada gratuita Para todos los niños De 6 años De 7 a 12 años Cuesta solamente 15 mil pesos Y adultos Ahorita Tenemos Una promoción Y estamos dando Dos boletas En preventa O sea antes de que lleguen A la taquilla Estamos dando Dos boletas Por 50 mil pesos Ya en la sala Pues la boleta Tiene un costo De 30 mil pesos Bien Chéverísimo Y Wolfman También invite A todos los oyentes De Código Urbano Para que se unan A este grupo tan chévere De guardianes De la literatura Y que no se pierdan Esta obra de teatro Tan bonita y tan chévere Invito a las personas A que nos acompañen En esta aventura Y en esta historia Maravillosa Que tenemos Para ustedes Porque sin público No se puede hacer teatro Sí, fuerte Sí, sí Bueno y yo quiero agregar algo Yo me tomé el micrófono No, pues es que vamos a hacer Un sorteo La otra semana De una cortesía doble Entonces también Pues invitamos a las personas Que si quieren participar De este sorteo Nos sigan en Instagram Porque ahí vamos a estar Publicando lo del sorteo Y se pueden ganar Su cortesía doble Primera fila Chévere Entonces para que Para que estén Muy muy atentes Grupo Artístico El Bucle En Instagram Nos pueden encontrar Listo, buenísimo Entonces Camila Ahí tiene plan con su novio Chévere Claro que sí Julián No, lo que es el teatro La comedia Todo es muy chévere Es cambiar de ambiente Es cambiar el chip Y estar en otro mundo un rato Sí Nunca está de más Y eso es lo que ayuda A abrir la mente Total Una cosa impresionante Pues así llegamos A la parte final Del último código urbano Del 2023 A todos ustedes Los oyentes De verdad Muchísimas, muchísimas Gracias por tanto cariño Por tanto apoyo Y por siempre Permitirnos a nosotros Acompañarlos a ustedes Todos los jueves De una a tres de la tarde Nico Feliz año Pues Juli Igualmente Que la pasé bien Que la pasé muy rodeado De su familia De sus amigos Que me le vaya muy bien En el 2024 Y nos volveremos a ver Si el mismísimo El Santísimo quiere Si Dios quiere Exactamente Ojalá el otro año Este lleno de Muchos frutos Muchas bendiciones Para todos Ojalá toque madera Dios mío Virgen Santísima Y ahí vamos Ahí vamos Muy bien Dani Como siempre Muchísimas gracias Por esa energía Por ese tremendo trabajo Con las redes sociales Con la emisora Óyeme Y también Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y que me le vaya muy bien En el 2024 Juli Igualmente También a la mesa A los invitados A los micrófonos A las sillas A la pared A todos los oyentes Que se sintonizaron A lo largo de este año Con código urbano También agradecer La oportunidad Por esta gran experiencia Nuevamente en radio Algo que me apasiona muchísimo En donde hice prácticas Y nada Pues desearles lo mejor A cada uno de ustedes Que tengan un año Lleno de bendiciones Y que les dé frutos Muchos Y que les dé muchísimos frutos Los proyectos Que tengan propuestos Ah, bonito mensaje Muy chévere Y ya sabe A comer buñuelos Con todo así Muy bien Camila de la Peña Una de nuestras periodistas Insignia de la emisora Óyeme Y de código urbano Como siempre Dichoso los oídos Que la oyen Y dichoso los ojos Que la ven Muchísimas gracias No, muchísimas gracias Julián De verdad Es un placer Siempre volver a casa No importa el tiempo Que pase Porque ya Tres años Casi tres años De haberme graduado Pero sigo feliz De venir cada que se pueda De disfrutar Total De conocer Y que se siguen trayendo Tanta variedad De invitados Para todos los gustos Que el Santísimo La oiga a Cami Amén, Juli Muchas gracias Y feliz Navidad Camila Que me le vaya muy bien En el 2024 Auspiciados por Huawei Claro que sí Julián Así va a ser Un año lleno De muchos Muchos éxitos De muchas bendiciones Y de cosas buenas Excelentes Para todos aquí Siempre me gusta preguntar ¿A usted a Cami Le gustan los años impares O los años pares? No, no Solo sé que el año Que viene es bisiesto Hay 29 de febrero ¿Entonces es bueno o malo? Solo sé que febrero es bonito Porque nació esta belleza Ah, claro Sí Gracias Cami Feliz año Feliz año Juli Muy bien Y también nuestro Andrés Felipe Niño Productor radial Ingeniero de sonido Feliz año Y feliz Navidad Gracias Julián Gracias a nuestros invitados Del día de hoy A la mesa de trabajo Siempre por estar aquí Con nosotros Ahí detrás del cañón Dándole información Buen contenido A toda la gente Y nada El otro año Con toda la energía Que me le vaya bien En diciembre Muchos buñuelos Muchas natillas Muchos abrazos Ya después de todo este boleo Ya solo natilla Parque Viajes Hasta enero Hasta enero Bien ¿Cuál es su buñuelo favorito? El grande El de mi abuela ¿Sí? ¿Cómo de verdad? Ya tenés la respuesta Sí Bien Listo Pues feliz año Andrés Y que me le vaya muy bien Y nos veremos el próximo año Entonces Gracias por todo Julián Y seguir conectados Aquí con Código Urbano Listo Y les habló Julián David Bernal Chao ¡Gracias!